Ey, uno siempre debe tener cuidado, porque nunca sabemos cuando la vida nos va a cambiar Queens get the money, big one, big one Volado en un carro, ya casi llegando, pasamos el bridge, almost coronando El Cristo en la cadena, del lado al lado, guiando la barra y la bala que estoy disparando No te detengas, sigo subiendo, estoy bien armado en este infierno No porque lo quiera, es porque lo hago, solo es que mi vida yo estoy cuidando Los millos ya están llegando, de tantas barras que estoy traficando Seguimos pa' encima, rompiendo tarima, lagro en la cintura, por si alguien se tira no juegue conmigo Que yo soy el vivo, el día que inventaron el miedo, pasé cerca de él y le hice dos tiros Yo no te reviro, nunca vas a poder montarte en mi camino Es mi destino, la gloria y la fama es lo que me ha mantenido a mi vivo Big one, big one La maldad al oído me dijo, que si yo quería seguir vivo Rápido tenía que acabar, con todos mis enemigos La maldad al oído me dijo, que si yo quería seguir vivo Rápido tenía que acabar, con todos mis enemigos Nacido en Cali, criado en medallo Ahora en la USA, ya facturando Yo de los verdes me he enamorado Y un Richard Milly yo quiero en mis brazos No traficando, solo cantando Y al mismo tiempo a mi familia Yo poder estar cuidando Todos te juzgan, nadie te ayuda Pa' darte la mano Muchas excusas, muchos de ellos se usan Yo te lo digo, maniga, no me asusta Lealtad y respeto ya no se usa Con tantos que he tratado Y no han valorado Pues mi confianza, socio Yo ya les he quitado Uno que otro se tira Porque les da envidia Ya ni lo mínimo importa Yo ya solté esa joda Ahora concentrado En borrar mi pasado Y hacerme millonario Con este lápiz Que en mis manos ya se está quemando Y mis bolsillos se están agrandando La maldad al oído me dijo Que si yo quería seguir vivo Rápido tenía que acabar Con todos mis enemigos La maldad al oído me dijo Que si yo quería seguir vivo Rápido tenía que acabar Con todos mis enemigos Ey, monja ¿Qué o cabrón o no? Nos fuimos 24K Once Records Produciendo Big One Con todos mis enemigos Con todos mis enemigos In dumplings Con todos mis enemigos Con todos mis enemigos Con todos mis enemigos Con todos mis enemigos En gloria Con todo mis enemigos Especialmente A través de la knot Tres Especial Con Gracias.